Hola chicos, ¿cómo estáis? Vamos a venir con un nuevo capítulo de Todo Nío. Como os acordáis, en el anterior episodio tuvimos que matar al tigre blanco y ahora estamos con la huida de Ima. Así que vamos a ir. Estamos como en una especie de mansión. Vamos a ir. Vamos a ir. Abrir. Lo salen hasta las paredes. Vale, pues es como una mansión así un poco abrita. Gracias. Gracias. Vamos a ir. 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 Es una trampa. Hostia, ya estamos con las abatinas. Les habla bien, madre mía. Gracias. Vale, la otra. Uy, parece que no nos da otra vez. Gracias. 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 Es un sapo No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está con un poquito Ahí está con la flecha ¡Qué mal! ¡Mira! ¡Estas atalas a los poderes! ¡Ay, no se pierde! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah, he was getting to bed! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Crabajo! ¡Oh! ¡He te comió! A ver, tráeme la bonita Bien Bien Vale, genial Quiero matarlo a Al solito Pues así tampoco tenía muchos ataques A ver, tráeme la vida Vale, pues la vida de IGA, visión completada. Como decía, en el boss este, bueno sí, tenía unos pocos ataques, pero me han parecido más difíciles otros boss que hemos pasado ya. Pero bueno chicos, vamos a finalizar el capítulo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.